Muy buenos días y va despertando, un gusto saludarle aquí en las noticias fin de semana. La noche de ayer, Rayados del Monterrey consigue un triunfo bastante importante y se aferra a la liguilla, aquí el detalle completo. Rayados dio signos de vida y cazó a la fiera en el tecnológico. Con cinco anotaciones, los albiazules despedazaron al león y consiguieron tres puntos que los mantienen con vida. Con la misión de meterse a la pelea, los de Mohamed salieron por el triunfo. Seis minutos fueron suficientes para abrir el marcador. En varias ocasiones, Monterrey tuvo todo para aumentar la ventaja. Sin embargo, fue la visita quien logró la igualada. Pero poco les duró el gusto. Cardona demostró que sigue encendido. En el segundo tiempo, Rayados no bajó la intensidad. En Eric Cardoso consiguió el tercero. A León le llovió sobremojado, pues también se quedaron con un hombre menos. Los del turco no tuvieron piedad. Y con un derechazo de pavón y el estreno de Chara en la liga, enloquecieron a su gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, Monterrey se niega a morir. Y aunque todavía están fuera de la zona de liguilla, este sábado surgió una luz de esperanza. Francisco Zamora, Noticieros Televisa. ¡Gracias!